Mira, 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 se está abriendo, se está abriendo frente a mi, güey. No, 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 no. Acaban de verlo frente a nuestros ojos, frente a nuestras cámaras. Atento a estas evidencias. Número 5 Archivo Extinto realizaría una exploración urbana bastante perturbadora, incluso se convertiría en lo que ellos definen como la exploración a la casa de la posesión satánica. Estás a punto de entender por qué, pues fenómenos paranormales lograron ser captados en cámara. Cabe recalcar que Archivo Extinto es un canal de renombre, un canal realmente profesional y con un alto nivel de credibilidad. Teniendo en cuenta esto, presta mucha atención y no pierdas ningún detalle mientras tomo un vaso de leche. Está como si lo hubieran tocado, ¿no? Respondiste a mi pregunta, así que estás aquí. ¿Por qué no nos quieres aquí? ¿Por qué no nos quieres aquí? No nos quieres aquí, ¿verdad? ¿Por eso nos está cerrando la puerta? No te pases de lanza, güey. No te pases de lanza. No te pases de lanza, güey. No te pases de lanza. Algo siniestro se esconde en el lugar y no los quiere allí. No te pases de lanza, güey. No nos quiere aquí. Por eso nos cerró la puerta. No te pases de lanza, güey. Tengo que ir a ver. Tengo que ir a ver. Tengo que ir a ver, tengo que ir a ver. No te pases de lanza, güey. Tengo que ir a ver, tengo que ir a ver. No mames. Por más que intentan encontrar qué es lo que produce los fuertes golpes en las puertas, no consiguen encontrar a nadie. Entonces, después de afirmar, sentir un olor putrefacto. Ay, no, no. Está oliendo muy feo, güey. Está oliendo muy horrible, muy horrible. Familia, de verdad que no tienen la menor idea. Pero ese olor no estaba, güey. Ay, no, 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 no. Está oliendo feísimo, güey. Pero no olía así. No, mam. No te pases de lanza. Esto se cerró, güey. Esto se cerró. No, 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 no. Cerraron esta ventana, güey. No, mam. No te pases de lanza. Esto se cerró, güey. Esto se cerró. Muy fuerte, ¿sabes? Sí lo viste, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Se está abriendo. Se está abriendo frente a mí, güey. Fíjate. ¿Lo estás captando? Sí. No, 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 no. Se está abriendo frente a mí, güey. No, mam. No te pases, güey. Dime que lo grabaste tú también, güey. Sí, 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 lo tengo, lo tengo. Se movió frente a mí. Mira, 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 mira. ¡No! No, 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 no. Se está abriendo frente a mí, güey. No te pases, güey. ¿Qué es lo de mi vida? Acaban de verlo frente a nuestros ojos, frente a nuestras cámaras. ¿Qué había allí dentro? ¿Cómo es que estos objetos se mueven por cuenta propia? ¿Qué opinas? Te leo en los comentarios. Ay, Dios, es que se movió frente a mí. Mira, 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 mira. ¡No! Número 4 Una familia de algún lugar del Reino Unido asegura experimentar sucesos paranormales constantemente en su hogar. Es por esto que deciden instalar cámaras de seguridad por todo el lugar. Entonces, una noche después de cenar, su hija se encontraba en la laptop cuando de repente ocurre esto. ¿Qué? 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 Las sillas del comedor se mueven por cuenta propia, incluso azotando una de ellas hasta caer al suelo? Esto no sería todo, pues la misma noche ocurre esto. Un vaso se mueve por cuenta propia hasta caer al suelo, incluso asustando a su mascota. En otra ocasión, el padre de la familia comenzó a escuchar ruidos extraños en la parte trasera. Entonces agarra su teléfono y comienza a investigar. ¡No puede ser! La noise de los pasos subterran. It sounded like footsteps. That came from the back of the house and we know we're the only people in the house. No one else here. ¿Me a una sola aquí? ¿Qué? ¿Me a una sola aquí? Sí, sí, sí. All right. No, no. I didn't come from this area of the house, but it sounded like footsteps. ¡Cajos! ¡The door just closed! ¿Alguien? ¿Has visto alguien? No. ¿Puedo ser cuidado? ¿Hay alguien en aquí? ¿Hay alguien en aquí? No creo que sí. ¿Hay alguien en la puerta? ¿Hallo? 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 ¿Hay alguien en aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hallo? Una puerta se cierra bruscamente pero al abrirla no hay nadie allí, a pesar de que en los comentarios todos pedían que se mudaran, aseguran no poder hacerlo por falta de recursos, tú que crees, evento poltergeist o simplemente casualidades, tú decides. Paco Medrano conjunto a su equipo de investigación se dirigieron a uno de los cerros más embrujados de México para intentar documentar cómo es que brujas se reúnen en las noches para realizar espantosos ritos satánicos, presta mucha atención y no pierdas ningún detalle. Están en la parte de abajo, eh. No. 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 Tras escuchar gritos de lo que aseguran son brujas Se acercan cada vez más Y entonces Una perturbadora filmación que quedará para la posteridad Como una prueba más De que las brujas realmente existen Si eres débil del corazón Te recomiendo abandonar inmediatamente este video Fue documentado por un canal llamado Wokiga Hoa Quienes en gran parte Se dedican a experimentar y filmar personas Que aseguran estar poseídas por el demonio Luego de recibir la llamada de auxilio Asisten a la casa en algún lugar de la India Topándose con esto La extraña mujer se encontraba desorientada Y afirmaba haber sido atacada por alguien O algo que no logra describir muy bien Entonces entran a la casa ¿Najun KristINS? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Esta extraña mujer es por quien pedían ayuda Se dice que hizo un pacto con el diablo Y que tiene escondida la mitad de su familia enterrada alrededor ¿Qué es lo que está haciendo? Logran entrar a la casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. La casa y dejan unas cámaras filmando toda la noche. Todo está balanceándose, incluso la luz. Además, todo lo que estaba apoyado en el techo ha comenzado a hacerlo al unísono. Se escucha un ruido amortiguado cerca, y cuando un tercer miembro sube las escaleras, presencia un evento aterrador. ¿Halo? Cole, I know you heard it, I just saw your face. Yeah. Something just like made a bang up there. Oh my f***ing God. How? What? What the f***? Look. I literally just walked from the kitchen. I was looking in the kitchen right when I came up the stairs behind you, boy. Escucha pasos y una voz de mujer provienen de la nada, pero al seguir las voces, no encuentran nada más. No. 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 Yeah, like a shit singing. Those footsteps. Damn it. My eyes are fucking playing tricks on me or something. I don't know, man. Huh? I don't know, dude. Come with me, man. What the fuck? You looked fucking really weird just now when I looked back at you. You looked. ¿Qué piensan? El extraño caso de Odalis y Daphne. Dos hermanas mexicanas que suelen compartir contenido con su gran base de seguidores. Aunque ellas generalmente hablan de sus viajes, experiencias personales y vida familiar, nunca se habían adentrado en el mundo paranormal. Sin embargo, mientras grababan un video para sus redes, se encontraron con una situación que las dejó aterradas. Aquí hay una persona que siempre la caga y la caga y no la deja de cagar nunca. Aquí hay una persona cuando tiene problemas con su esposo, nos mete a todas, pero al día siguiente ya está muy bien con su esposo y nosotros quedamos como pendejas. ¿Qué? Aquí hay una persona que su mamá tiene conectado su WhatsApp en su celular para leer sus conversas. ¿Qué piensas? Ok. Aquí hay una perso... Soy imbata. Aquí hay una persona... ¿Qué piensas? Aquí hay una persona... De repente, la cámara comenzó a fallar y las luces de la habitación empezaron a parpadear. Confundidas, decidieron cortar la grabación, pero el terror se intensificó cuando sus seguidores les advirtieron sobre una extraña y aterradora presencia, que se captó brevemente detrás de ellas. Ninguna de las hermanas ha querido hablar sobre lo sucedido, ya que este tipo de situaciones les causa mucho temor, pero lo que se captó en el video es lo suficientemente claro como para pensar que estuvieron ante la presencia de una poderosa entidad sobrenatural. La escuela embrujada de Serbia Una aterradora aparición captada por una cámara de seguridad. En esta ocasión, nos encontramos en una escuela en Serbia, donde una manifestación espectral dejó aterrados a los guardias de seguridad. Una de las hermanas y aterradora, Esta escuela es famosa por las numerosas situaciones inexplicables que han ocurrido en su interior. Este video es solo una pequeña muestra de las escalofriantes experiencias que estudiantes, maestros y vigilantes han presenciado a lo largo de los años. Ve un ente rondando su casa en un pequeño distrito urbano de Londres, conocido por su gran cantidad de lugares embrujados. Este antiguo barrio alberga construcciones con historias de terror que han dejado sus huellas en la forma de energías paranormales. Uno de estos lugares es un pequeño pub donde las manifestaciones sobrenaturales son parte de la rutina diaria. Recientemente, una de estas manifestaciones fue captada por la cámara de seguridad del lugar, mostrando la poderosa energía que habita en este inquietante sector. Apparently caught an apparition going to the neighbor's house, going left to right, by the trash cans, and in the middle of the driveway, this figure, or apparition, dissipates. And I've watched this hundreds of times, and nobody goes in the apartment, there it is, walking, no legs, and she disappears. If you see, nobody is going in the apartment right now, and a vehicle drives by, nobody, nobody's there, the neighbor's left. There's nobody nowhere to be found anywhere. Very odd, what's your thoughts on that, there it is, walking, no legs, and she disappears. If you see, nobody is going in this apartment right now. Eric Goldfield, el primo de diciembre de 2020. Un conocido canal de YouTube dentro de la comunidad de horror, llamado Octan Paranormal, subió un video en línea en el que exploran el Hotel Goldfield en Nevada. Los videos paranormales que duran alrededor de 45 minutos, suelen ser los que muestran más sucesos inquietantes. Y este no es la excepción. Unaware of all this early activity, myself, Jossam, and Caden begin investigating. Apenas dos minutos después de comenzar la exploración, algo extraño sucede cuando el equipo investiga uno de los pasillos del hotel. First off, I want to introduce ourselves, like I said, I'm Desmond, across from me, we have Eric. Hello. We're not here to cause any trouble, or to be disrespectful, or to hurt anybody, we just want to try to communicate with you guys. And if you're willing to answer some of our questions, we would appreciate it. So, we would appreciate it. Escuchar estos sonidos inexplicables, sería suficiente para que muchas personas huyeran de inmediato, pero no el equipo de Octan Paranormal. What's keeping you in this building, or what makes you want to stay here? While they didn't receive any responses in the room they're in, our static camera in the hallway captures an intelligent EVP. It only makes sense that Eric's name came up, considering what he went through at the Goldfield High School. Inconscientes de esta actividad temprana, Jocelyn, Kyden y Joe comenzamos a investigar en el sótano, mientras que Desmond y Eric suben al segundo piso. Continúan con la investigación, y alrededor del minuto 12, se encuentran con algo más que seguramente te pondrá los pelos de punta. Yeah, buddy. Just got thrown out of here. Something got thrown. What's going on? What goes on? Over here. I thought, hey, sure. I thought, hey, they didn't to get me out. You can't have a cop on right here. Sure like that. Estos investigadores se quedan un poco más y se dirigen a una habitación donde se sientan y preparan equipo para tratar de hablar con más espíritus que podrían estar en la habitación con ellos Parece que esto funcionó demasiado bien El Hotel Goldfield tiene la reputación de ser uno de los edificios más embrujados de Nevada y a juzgar por la investigación de Octan Paranormal Ciertamente está a la altura de su nombre Entidad Fantasmal captada en el Porsche Un video compartido en Reddit ha dejado a todos asombrados Ya que muestra cómo, de repente, una figura se materializa en el Porsche de una casa solo para desaparecer segundos después Esta aparición ha generado muchas preguntas sobre lo que realmente pudo haber sido Este video fue subido a YouTube por un usuario llamado Tim Maroff En este video, el usuario explora una casa supuestamente maldita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al comenzar la investigación, escuchan algo caer en otra habitación durante la noche, seguido del sonido de una puerta chirriando. ¿Será bien? ¿Será bien? ¿Será bien? No tiene ningún efecto de luz. Este es el aire. Poco después, se ve la puerta de un armario cerrarse sola, había escuchado algo caer La noche anterior, y de repente... También estoy en bus ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La puerta comienza a moverse, y luego se mueve dentro de la habitación donde está Finalmente, se captura una firma térmica en la cámara después de escuchar más ruidos Hay mucho que notar en este lugar, que gira como un orbe